Música Soy Mercy Jaramillo, estudiante de cuarto ciclo de comunicación de la unidad a distancia. Considero que es importante que Mercy aporte de una manera sólida y por eso es que inicié mis estudios en la Universidad Nacional de Loja. De tal manera que consolidada profesionalmente en el campo de la comunicación pueda aportar a la formación crítica de los jóvenes y estos a su vez aporten años más adelante a la comunidad social. Siento que la universidad, sobre todo en esta parte de la educación a distancia, me dio la oportunidad de poder compensar mi vida personal, mi vida laboral y poder profesionalmente establecerme, sustentarme, consolidar el conocimiento para poder seguir aportando dentro de lo profesional a la sociedad. La mujer universitaria ve a la Universidad Nacional de Loja como una oportunidad, como un espacio donde puede ser ella misma con su propio criterio, con su propio aporte femenino. Yo me he sentido desde el principio capaz de expresarme como soy. La Universidad Nacional de Loja está respondiendo a las aspiraciones de la mujer, precisamente porque está subiendo en su calidad, está estabilizándose, está obteniendo una imagen institucional que realmente es atractiva, nos está dando espacios para comunicarnos, ahí tenemos los webinars, tenemos las maestrías que están ofreciendo, presentadas justamente por docentes de altísimo nivel y pues realmente invita a que las estudiantes nos identifiquemos con esos referentes, tanto femeninos como masculinos, para que podamos también hacer nuestro aporte dentro de la universidad. En la UNL, las mujeres transformamos el presente y el futuro.